Música Quiero formar un altar dentro de mi corazón Quiero formar un altar dentro de mi corazón Para poderte adorar tanto como quiero yo Para poderte adorar tanto como quiero yo Así poderte entregar el fuego de mi pasión Así poderte entregar el fuego de mi pasión Porque no puedo aguantar que sufra mi corazón Porque no puedo aguantar que sufra mi corazón Y que bien baila Robert Acuña y Luzbinda Sánchez Con la voz peruana El cine está de testigo de lo mucho que te quiero El cine está de testigo de lo mucho que te quiero En las redes de tu amor prisionero tú me tienes En las redes de tu amor prisionero tú me tienes Este adorado tormento es para mí una agonía Piensa que te quiero bien, prínita de la almanía Este adorado tormento es para mí una agonía Piensa que te quiero bien, prínita de la almanía Este adorado tormento es para mí una agonía La tinta de tu amor prisionero tú me tienes Piensa que te quiero bien, prínita de la almanía Gracias por ver el video.